¡Hola Rikmanianos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un novio de Modern Combat 5 Y hoy les traigo un gameplay con un arma, pero que bastante, bastante rar, como están viendo aquí, como ven Es un arma alienígena, o sea, en la foto del especialista o el personaje que utilizas Pues es un alienígena, básicamente, así que bueno, ahí, aquí está, aquí está, aquí está La primera baja gente del video, gente, como ven, así que bueno, a ver, también les quería comentar que voy a Muy pronto, muy pronto, este, sé que he estado subiendo bastante, bastante, eh, videos seguidos Bueno, más bien video diario, últimamente, y bueno, ha sido porque, pues, quiero hacer esos cambios en el canal Para ser un poco más activo y tal Para que ustedes también se entretengan con mis videos Y yo crecer un poco Y bueno, también Planeo hacer un video de un día conmigo Como lo hizo AlphaSniper Y bueno, pues No sé cuándo lo voy a traer al canal Porque, uy está, ah, lo maté, lo maté Uy, pide, pide Uy, este es Lo mato, lo mato, lo mato Ahí está, ya lo mato, gente, ya llevamos tres bajos, gente Lula, a ver No, es en serio, me cago en todo Justo cuando me pongo a grabar me empiezan a matar Y cuando no, pues me hago una racha de 30 Pero bueno, gente, también les quería comentar Que, bueno, más bien decir que Los cambios que se vienen en el canal Y bueno, prácticamente voy a empezar a subir videos Más videos Bueno, voy a seguir con lo de video diario Que no he fallado en una semana y tres, cuatro días Por ahí, así que, bueno Uy, ya me pusieron el ataque, me cago en todo Y bueno, también les quería decir Que lo más raro de esta arma es que no lleva secundaria Es la pura primaria Perdón Uy, 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 uy Es la pura primaria Uy, 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 uy Espérate que voy a lanzar esa Ahí Cago en todo Uy, 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 uy Mi compañero, me cago en todo Me cago en todo No, ya estaba huyendo No Pero bueno, gente, también Les estaba diciendo antes de que me mataran Que va a haber bastantes cambios en el canal Y como les dije, pues Ahora en adelante Que el primer comentario de todos los videos Le voy a dar Me voy a marcar un corazón Es el único comentario Que le voy a marcar un corazón No porque sea gay Ah, por el estilo Solo que, pues El primer comentario se va a llevar Un este Espérate que me maten Espérate que me matan Espérate que me matan Espérate que me matan Bueno, como les estaba diciendo Este Le voy a marcar un corazón Y le voy a hacer promoción Al primer comentario De cada uno de mis videos Espérate, espérate, espérate No Le quedaba 24% de vida Me cago en todo Y bueno Más que nada Si ven que este video es bastante Pero que bastante corto Es porque en nada me voy O sea Tengo un compromiso ahorita En un ratito Lo mato, lo mato, lo mato Ahí está, lo mato Aquí vamos F1 Venimos, venimos Ahí está, lo matamos F1 Ah, ese está bloqueado Uy, uy, uy Cuídate No Terminan la partida gente Pero como Vieron Básicamente Este video era para enseñarles El nuevo arma Y decirle unas cuantas cosas De toda mi manera Un paquetoide Genial Y bueno Vamos a abrirlos En este video Así que van a ver Una pequeña transición En lo que me pasó De ahorita Bueno, ya estamos En el menú Como ven Vamos a abrir Los dos paquetoides Y les quería Y bueno No me acuerdo Lo que les estaba diciendo Pero bueno Va a haber acá Bastantes cambios En el canal Ya les dije Que iba a marcar El corazón En el primer comentario De cada video Y no me acuerdo Que más Pero bueno Le estaba diciendo Creo que En cada Bueno Les estaba diciendo Que este video Era más que nada Para enseñarles El nuevo arma Y darles unos pocos De noticias Y bueno Se supone que hoy No iba a subir video Pero Uy Camuflaje corporal Pero decidí subir El video Para no dejar Inactivo el canal Y decirles Esto Así que bueno Ahí venimos aquí Que nos van a dar Ahí está Esto Uy Que nada Otro Uy 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 Ya casi me puedo Comprar la oferta De un nuevo especialista Así que Bueno gente Vamos a ver A qué parte mejora No lo puedo mejorar Qué bien De nada más que nada Era para eso el video Para decirles las nuevas noticias Y enseñarles el nuevo arma Este de alienígena Que bueno Vamos a meternos aquí Para despedirnos Este es el nuevo arma De alienígena Como están viendo aquí Vamos a meternos aquí Y bueno Con Con esta arma Que está aquí Esta de aquí Que está bastante Bastante buena Es las ráfagas Como les dije en el video Pues bueno Yo me despido aquí Si te ha gustado el video No olvides seguirme En mis redes sociales Y nos vemos mañana Con un video Bastante interesante Con mi hermano En Clash Royale Adiós Adiós